Buenas tardes. Bien. Bueno, continuemos con lo que hemos estado estudiando, que son ecuaciones diferenciales, parciales, lineales de segundo orden. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar aquí. Y hemos visto en estos días cómo clasificar las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en términos de esos coeficientes de las derivadas de orden 2, que se pueden clasificar como hiperbólicas, como parabólicas o como elípticas, dependiendo de si el discriminante es mayor o igual o menor que cero. Bien. Entonces, después de eso vimos cómo llevar ecuaciones diferenciales de este tipo a su forma canónica. Y pues hoy vamos a empezar haciendo unos cuantos ejemplos más. Pues el último, bueno, el único que hicimos solamente ejemplificó el caso de las hiperbólicas. Entonces, vamos a llevar unas cuantas más de forma canónica. Y vamos a ponerlo como ejercicios y vamos a llevar las siguientes edp a su forma canónica. Y entonces, primero vamos a comenzar con esta, que es x cuadrado uxx más 2xy uxy más y cuadrado uyy igual a cero. Y bueno, es una ecuación diferencial parcial lineal, puesto que es lineal en todas sus derivadas y en la función u. Y pues es de segundo orden porque hay derivadas de segundo orden. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo empezábamos? Pues calculamos el discriminante de cuadrado menos 4ac, igual que en la ecuación cuadrática. Solamente que, así como medio repasando, a es el coeficiente de las dos parciales respecto a x, b es el coeficiente de las parciales cruzadas, y c es el coeficiente de la segunda parcial respecto a y. Entonces, b cuadrado menos 4ac sería 4x cuadrado y cuadrado menos 4x cuadrado y cuadrado. Esto sea que es igual a cero. Esto significa que la ecuación es de tipo parabólica. Y es parabólica en todo el plano, x, y, porque no hay ninguna restricción. Ahora, con respecto a la forma canónica, sí va a haber una que otra restricción, pero nada que no se pueda hacer. Pero va a ser de tipo parabólica en todo el plano. Bueno, ok. Entonces, ¿qué hacemos después? Resolvemos nuestras ecuaciones características. Que en este caso, solamente hay una, ¿recuerda? Que en el caso que esto era igual a cero, solo había una ecuación característica, que es esta. De y de x sería b cuadrado. No, sería solo b sobre 2a. La ecuación característica original es más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Pero al ser este discriminante igual a cero, pues, nos quedamos solo con b sobre 2a. Que, sustituyendo los valores, son 2xy entre 2 por x cuadrado. Lo cual nos deja y sobre x. Ok. Esto, pues, trae implícito de que el x va a ser distinto de cero, que x no puede ser igual a cero. Y, solo por si se lo preguntan, ¿qué pasaría en el caso de que x fuese igual a cero? Pues, no haría falta llevarlo a forma canónica, porque si x es igual a cero, este término se anula, este término se anula, y queda de un solo, de esta forma. Que esto ya se puede interpretar como una forma canónica. De hecho, sería de la, sería más que todo de la del segundo tipo. Pero, en sí, la cuestión es que no nos interesa mucho llevarlo a forma canónica si esta ecuación de aquí, igual, solo esto, igualado a cero, esencialmente lo podemos resolver ya como lo hicimos en el primer parcial. Porque las parciales están respecto solamente a una variable. Entonces, realmente no es un caso de mucho interés. Entonces, simplemente, aquí tenemos que aquí hay distinto de cero, para que estas sean las ecuaciones características. Dígame, José Alfonso, con la pregunta. Hola, buenas tardes, presentado, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, escucho un poco entrecortado, pero... El segundo examen, la segunda unidad, ¿de qué clase comienza? ¿Ya la dio la segunda unidad ahorita, o ya la dio antes? Le empezamos con, si no me equivoco, el miércoles, ¿cuándo empezamos a hablar de cuestiones diferenciales de segundo orden? El miércoles de la semana pasada, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, ahí lo subió ya, ¿verdad? Sí, ya lo subió hoy. Ahí lo voy a buscar, gracias. Listo. Bien. Perfecto, gracias. ¿Listo? Entonces, procedamos a resolver esta ecuación diferencial que nos queda, que es solamente de y entre dx, igual a y sobre x. Entonces, nos queda de y sobre y, igual a de x sobre x. Esto, pues, nos quedaba, logaritmo de y sobre x, ya simplificando, igual a una constante c1. Un gorrito. Y, pues, nos queda entonces que y sobre x es igual a e a la c1 gorrito, y esto le llamamos c1. Ok. Entonces, con esto nosotros decíamos que, esta la podríamos llamar como, sí. Sí, va a ser entonces y sobre x. Y, provisionalmente, el eta va a ser simplemente y. Solamente verificamos que el jacobiano no se anule, que sería chi x eta y menos chi y eta x. Esto, vamos a ver qué nos queda. Y, tenemos entonces, menos y sobre x cuadrado por y, menos 1 sobre x por 0. Entonces, nos queda menos y cuadrado sobre x cuadrado, que esto en general es negativo. Y, en general, ¿verdad? Porque el x no es igual a 0, y, pues, si el y es igual a 0, volvemos a la misma discusión de siempre, que nos quedaría algo que no vale la pena analizarlo de este modo. Ok. Oh, cierto. Bueno. Este parcial es, si lo multipliqué solo por la y. Este es parcial respecto a y, de eta, que sería 1. Listo. Entonces, nos queda aquí sin el cuadrado. Entonces, no es menor que 0, pero, en general, sí podemos decir que no es idénticamente 0. Esto solo significa que, en el único punto en el que, o en los únicos lugares donde este cambio de variable, no nos es factible, es cuando y es igual a 0, pero, en ese caso, prácticamente lo podemos, podemos simplemente restringir el dominio a que y no sea igual a 0, y ya. Entonces, pero, en general, esto no es igual a 0. Entonces, perfecto. Ok. Entonces, lo que nos toca calcular es u respecto a x, que, perdón, u respecto a chi, que sería, y, no, si es u respecto a x, el que tenemos que calcular, pero ese empieza como u respecto a chi, por chi respecto a x, bueno, en sí es si, por parcial de u respecto a eta, por eta respecto a x. Entonces, la parcial de eta respecto a x es 0. Y, el lado izquierdo nos quedaría, vamos a ver, menos y sobre x cuadrado, por la parcial de u respecto a chi. Luego, tenemos la parcial de u respecto a y. Esta es la parcial de u respecto a chi, por la de chi respecto a y. Por esto. Y esto sería, a ver, la parcial de chi respecto a y, sería 1 sobre x, por la parcial de u, respecto a si. Y esto más, la parcial de u respecto a eta. Ok. Ahora necesitamos la parcial de u respecto a x dos veces. Entonces, derivamos esto respecto a x. Y, hacemos regla del producto, ¿no? Sería entonces, menos, a ver, a ver aquí, sería entonces 2, y sobre, x a la 3, por la parcial de u respecto a si. Eso solamente derive la primera parte. Ahora, voy a, copiar la primera, y derivar la segunda. O sea, derivaría esto ahora. Entonces, le aplico la misma regla de la cadena. Entonces, u respecto a si, depende de, si y de eta. y cada uno de ellos depende de x y de y. Entonces, sería la derivada de esto respecto a si, que sería entonces la segunda derivada respecto a si, por la parcial de si respecto a x. que esa ya la teníamos, era, ¿y dónde está? Esto. Menos y sobre x cuadrado. Ok. Y, ahora, esa es una de las vías, la otra es, la parcial de, y, u sub si, con respecto a eta, eso nos deja las parciales cruzadas, por la parcial de si respecto a x, que es cero, más, y, ok, sería ahora, solamente eso, ¿verdad? Ya estarían las dos derivadas. Y, pues, simplificando esto, nos quedaría 2y sobre x a la 3, por la parcial de u respecto a si, menos, bueno, sería más, ya, multiplicándolo todo, y cuadrado, entre x a la 4, por, la segunda parcial de u respecto a si. Ahora, las parciales cruzadas, tomamos cualquiera de estas, de ux, o, perdón, tomamos, sí, cualquiera de estas, y la derivamos respecto a la otra, voy a tomar la primera, y la voy a derivar respecto a y. Entonces, voy a derivar este producto de nuevo, pero ahora con respecto a y. Entonces, primero tengo, menos 1 entre x al cuadrado, por la parcial de u respecto a si. No, en este caso, no va a importar el orden de las derivadas, siempre estamos, considerando que las parciales cruzadas van a ser igual. Ok. Y ahora vamos en el producto de, con la derivada de esto. Entonces, es menos y sobre x al cuadrado, por esta derivada, que nos va a quedar parecida a esta de acá abajo. Pero, las parciales aquí adentro, van a ser respecto a y. Entonces, primero era, la parcial de u, respecto a si. Y eso, la parcial con respecto a si, por la parcial de si, respecto a x. Perdón, respecto a y. Ahora estamos derivando respecto a y. Entonces, menos 1, entre x al cuadrado. Aunque, permítanme, creo que, no, no, aquí cometí un error en esta. Es que me estoy fijando como que si fuese esto. Y ese es un error. y el que estoy derivando ahorita es esto de acá arriba. si respecto a si, Y, que ese es 1 sobre x. Y, ok, más la parcial de, por respecto a si, por, o mejor dicho, parcial respecto a eta, por la parcial de eta respecto a y. que esto es 1. Entonces, aquí nos va a quedar, menos 1 entre x al cuadrado, parcial de u respecto a si, menos, y sobre x a la 3, por la parcial de u respecto a si dos veces, menos y sobre x al cuadrado, por, la parcial cruzada. Y ahora vamos a hacer la segunda parcial respecto a y, de, u. Entonces, esta, y, parcial de u respecto a y, la voy a volver a derivar, con respecto a y, entonces, eh, técnicamente, la que tengo que derivar son las u, porque este, como, esto quedaría como coeficiente, nada más, de la primera. Entonces, sería 1 sobre x, y ahora la derivada de, u sub si, respecto a y, que de hecho, esa la hicimos justo aquí. Esta que está aquí, es exactamente, la, parcial de u sub si, respecto a y. Entonces, no hace falta hacerlo de nuevo. Y pues es lo bueno de, tener en mente, y que uno está haciendo exactamente en cada paso, porque si no, me hubiese quedado lo mismo, pero ya se ha hecho todo el proceso de nuevo. Y ok, eh, esto más, la parcial de u sub eta, o si, la parcial de u sub eta, con respecto a y. que sería una expresión parecida a esta, pero, eh, con respecto a, y, uso eta. Entonces, lo que nos quedaría, sería, una expresión parecida a esta, que acabamos de copiar, pero, la primera parcial, en lugar de ser con respecto a si, va a ser con respecto a eta. Esa va a ser la única diferencia. Porque, la, el diagrama del árbol va a ser el mismo. La parcial de u respecto a eta, depende de si, y depende de eta. Y esto depende de x, y de y. Y esto depende de x y de y. Y el esquema del diagrama del árbol va a ser el mismo, solo que partimos de u sub eta. Entonces, al principio voy a tener, u sub eta, si, por uno sobre x, más, y u sub eta, eta, por uno. Y pues bueno, vamos a ver, una vez simplificado, me va a quedar, uno entre x cuadrado, u sub si, si, más, u sub eta, eta, y aquí, las cruzadas, me quedan ambas multiplicadas, por uno sobre x, ¿verdad? Entonces, voy a tener, dos sobre x, parciales cruzadas. Y bueno, ahora toca sustituir, todo esto en la ecuación original, para ver como nos queda. Entonces, sustituyendo, en la ecuación original, entonces, era, x cuadrado, por, u x, x. Entonces, es, 2 sobre y, perdón, 2y x a la 3, la parcial, respecto a si, más, y cuadrado, sobre x a la 4, por la parcial, con respecto a si, dos veces. y, vamos a ver, ok, eso es todo aquí, ¿verdad? Yo hago más, 2xy, y ahora nosotros tenemos, la parcial cruzada, que sería, menos, 1 sobre x al cuadrado, u sub si, menos, y sobre x a la 3, u sub, eh, si, si, menos, y sobre x al cuadrado, la parcial cruzada. Y por último, esto ya, sumado con, y cuadrado, por, esta última. 1 sobre x al cuadrado, u sub si, si, más, u sub eta, eta, más, 2 sobre x, u sub si, eta. Y esto igual a 0. ok, ahora simplifiquemos. Entonces, bueno, vamos a hacer un paso más, antes de simplificar todo, para que no se vea tan desordenado. Entonces, primero voy a tener, 2y, sobre x, u sub si, más, y cuadrado, sobre x cuadrado, la segunda parcial, respecto a si, más, bueno, sería menos, 2y, sobre x, u sub si, si, verdad, ya de una vez, esto se cancela con esto. Menos, y sería, 2y, cuadrado, sobre x cuadrado, parcial de, u sub si, o sub si, menos, y, x sería, 2, y cuadrado, sobre x, y, 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 esto más, y cuadrado, sobre x cuadrado, parcial cruzado, y, este, se cancela con, junto con este otro, se cancela con este, o sea, la suma de los dos, que están en los extremos, se cancela con el de inmedio, ahora, esto más, y cuadrado, u sub eta, eta, más 2, y cuadrado, sobre x, parcial cruzado, y, resulta que, este de aquí, se cancela, ah, perdón, aquí me, me comí, la parcial, pero se cancela, con este otro, entonces, luego de esa cancelación, que se hizo ahí, lo que quedó vivo, fue y cuadrado, por la parcial de u, con respecto a eta, dos veces, igual a cero, entonces, nosotros podemos, y pasar a dividir el y cuadrado, y quedarnos simplemente con esto, con g distinto de cero, y pues esta, nosotros sabemos, cómo resolverla, aquí, u de, si, y eta, es igual a, y, vamos a ver, sería, eta por, f de si, más g de si, ya resolviéndolo bien solo, y, pues devolviendo los cambios de variable, esto nos quedaría, entonces, eta era, y, y si era, y sobre x, más g de y sobre x, ahí está, esa sería la solución, esta última, técnicamente, no hacía falta resolverla, el ejercicio no lo pidió, pero, ya que estamos, ya que lo sabemos hacer, pues lo hicimos, entonces, así nos quedó, la forma, y, canónica, que era como debíamos de esperar, si repasan, en los videos de las clases anteriores, la forma canónica, de una ecuación parabólica, era de esta forma, aquí podía quedar cualquier cosa, no necesariamente cero, pero, la parte izquierda, si iba a quedar así, y, aquí al final, pues, lo que hice, lo que hice fue integrar parcialmente, respecto a eta, dos veces, la primera, pues quedó solamente f, de ahí la segunda integración, salió multiplicada por eta, y esta es otra constante, pero es integración parcial, eso es lo que le hice de un solo, y luego devolví los cambios de variable, de eta y de, y de si, aquí, bien, entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ahora para ilustrar una ecuación, que va a ser de tipo, elíptica, que es en el caso, donde aparecen, donde aparecen, números complejos, y pues vamos a ver, cómo queda en ese caso, esto sería el, el dos, la ecuación, sería en este caso, y, x, x, más, x, cuadrado, y, y, bueno, cero, bien, entonces, el procedimiento, es bastante, similar, en todos, lo que es un poco, lo que sí es, es un poco tedioso, hay que estar, haciendo las cosas, despacio, pero a la vez seguro, porque, si uno duda mucho, puede perder demasiado tiempo, y si uno lo hace demasiado rápido, puede equivocarse, entonces, mejor hacerlo despacio, pero, enfocado, para no cometer errores, como sacar una parcial mal, que a veces, incluso a mí me pasa, entonces, con mucha más razón, hay que, hay que estarlo, pero bueno, entonces, primero veamos el tipo de ecuación, b cuadrado, menos 4ac, el tipo de ecuación en sí, no hace falta, para llevarlo a forma canónica, pero, si ya sabemos de qué tipo es, o, si ya sabemos de qué tipo, va a ser la ecuación, entonces sabemos, qué nos va a quedar al final, o cómo más o menos, nos va a quedar al final, entonces, y, listo, vamos a ver, b cuadrado, en este caso es cero, no hay coeficiente, de las parciales cruzadas, menos 4 por a, por b, perdón, por c, que esto es menos 4x cuadrado, que es distinto de cero en general, entonces, listo, tenemos que, de hecho, no solamente es distinto de cero, es menor, que cero en general, entonces, la ecuación es de tipo elíptica, aunque aquí, si hace falta decir, que es tipo elíptica, en todo el plano, excepto, en el eje y, o sea, en x igual a cero, ok, entonces, las ecuaciones características, en este caso, sí, vamos a tener dos, ecuaciones, características, características, entonces, en general, nos quedaría, de y sobre dx, igual a, b, que es cero, más menos, raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4ac, o sea, raíz cuadrada, de, menos, 4x cuadrado, sobre, 2 por a, o sea, sobre 2, porque a es 1, entonces, aquí lo que nos queda, es más o menos, x, por y, entonces, este, raíz de, este, el negativo, dentro de la raíz, se destaca la y, el 4, pues raíz cuadrada, se simplifica con 2, y raíz de, raíz cuadrada de x cuadrado, lo tomamos como, x, dado que ya tenemos, el más o menos, así que no hace falta, y, ponerlo en un valor absoluto, aquí, entonces, tenemos las dos ecuaciones, la primera, de y sobre dx, igual a y por x, y pues ese, ese número imaginario, ahí no nos asusta, ni nada, simplemente, y, va a ser igual, entonces, a, un medio de, y por x cuadrado, más, c, o más c, depende como queramos, que nos quede, simplemente, podemos dejarlo así, o, podemos dejarlo como, 2y, menos, y por x cuadrado, igual a c, igual a c, uno, que, bueno, ahí está, más, pero más importante que esto, esto es lo que vamos a tomar como, y, sí, y pues resolvemos la otra, es con menos, y x, la resolvemos, y nos queda un medio de, menos un medio de y, por x cuadrado, más c, 2, y podemos dejarlo expresado, como 2y, más, y por x cuadrado, igual a c, 2, y entonces, eta va a ser, 2y, más, y por x cuadrado, técnicamente, esta otra, tampoco era necesario, calcularla, porque desde que hicimos, la deducción, en forma general, dijimos que, lo que nos iba a quedar, era la misma solución, pero conjugada, así que, una vez teniendo sí, la otra la podemos obtener, simplemente conjugándolo, no hace falta resolver, toda la ecuación, pero, y, aquí lo hice, para que se observara, entonces, aquí tengo mi cambio de variable, pero, y, vamos a ver, quiero ver una cosa, pero podemos hacer, el cambio de variable, de un solo de hecho, porque, como al final, dijimos que, íbamos a dejar, la ecuación, dentro de la medida, de lo posible, sin los números complejos, entonces, introducimos, el nuevo cambio de variable, introducimos, un nuevo cambio de variable, variable, donde alfa, es la parte real, de, de, cualquiera de los dos, realmente no importa, entonces, alfa sería 2y, y beta, sería la parte imaginaria, que podemos dejarlo como, ya sea el menos, x cuadrado, o, el positivo, x cuadrado, vamos a dejarlo con el menos, directamente, porque, la razón por la que lo dejo con el menos, es porque, si hago el cambio, tomándolo, tomando la parte real, imaginaria de sí, entonces, eh, prácticamente, nosotros podemos escribir, lo siguiente, podemos escribir, que alfa sea igual a, x más z, sobre 2, y que beta sea igual a, x menos z, sobre 2, y, pero bueno, si al final vamos a hacer el cambio de variable, de un solo, no nos hace falta, realmente, hacerlo así, por eso les digo, que pueden hacerlo con menos, o con más, pero, en teoría, una forma de obtener esto, es haciendo estos cambios, que escribí de último, y, y pues bueno, tenemos este cambio de variable, en términos de alfa, y de beta, afortunadamente, tanto alfa, como beta, solo dependen, de una de las dos variables, cosa que en general, no, no tiene por qué ser así, pero en este caso sí, así que eso nos va a simplificar, bastante el trabajo, entonces, ahora expresemos las derivadas, ok, entonces, tengamos en cuenta siempre, el diagrama de árbol de dependencia, u, depende de alfa, depende de beta, afortunadamente, alfa, solo depende de y, y beta, solo depende de x, eso nos va a ahorrar bastantes cosas, porque si ahora quiero la parcial de u, respecto a x, solo tengo que seguir el camino de abajo, sería entonces, la parcial de u, respecto a beta, por, la derivada de, beta, respecto a x, que sería, menos 2x, y esta beta, y ya está, ahora la parcial de u, respecto a y, sería, siguiendo el diagrama de árbol, la parcial de u, respecto a alfa, por alfa, respecto a y, que eso es 2, aquí está, ahora, la segunda parcial, respecto a x, aquí tengo que derivar, esta respecto a x, entonces es un producto, primero, menos 2, parcial de u, respecto a beta, y luego, menos, 2x, por la parcial de, u sub beta, con respecto a x, y pues como, u sub beta, es simplemente, una derivada de esto, tiene el mismo diagrama de árbol, entonces, la parcial de, u sub beta, con respecto a x, es la parcial, de u sub beta, con respecto a beta, o sea, la parcial de beta, con respecto a beta, de u sub beta, con respecto a beta, por la parcial de beta, con respecto a x, que es otra vez, menos 2x, ok, ok, esto lo podemos simplificar, un poquito, escribiendo, 4x cuadrado, u sub beta, beta, menos 2, u sub beta, ok, ahora, la parcial cruzada, automáticamente, cero, o no, ¿sí o no? La respuesta sería, no, no es automáticamente, cero, porque, u sub beta, también depende de ya, al final, y aunque ese, ese es un buen detalle, que justamente, le iba a mencionar, como lo mencioné, que aunque esto, no va a ser automáticamente, cero, al momento, de sustituirlo, en la ecuación original, realmente lo ocupo, la respuesta es que no, porque no aparece, entonces, eso también, hay que estar pendiente, hay que estar más o menos, en todo, al momento, de resolver el ejercicio, entonces, esto no es cero, pero, en teoría, no lo ocupo, a menos que quisiera, desarrollar un, algo que fuese, para terceras derivadas parciales, pero eso ya sería, otra, otra cosa, entonces, no ocuparía eso, ok, entonces, hacemos, la segunda parcial, respecto a y, que sería derivar esto, con respecto a y, entonces, tengo 2, por, la derivada de, u sub alfa, con respecto a y, y pues, u sub alfa, realmente tiene la misma, el mismo diagrama de árbol, de u sub beta, entonces, para sacar la parcial de, u sub y, con respecto a y, tendría la parcial de, u sub alfa, con respecto a y, eso sería, la segunda parcial de u, con respecto a alfa, por la parcial de alfa, con respecto a y, que sería 2, entonces, queda 4, u sub alfa, u sub alfa, ok, vamos a ver, si todo este, este trabajo, nos rinde algún fruto, sustituyamos, en la ecuación original, original, entonces, nosotros tenemos que, y, la original era, u sub xx, o sea, 4x al cuadrado, u sub, beta, beta, ok, menos, 2, u sub beta, y luego, más, x al cuadrado, todo esto es, u xx, y ahora, u y, entonces, 4, x, al cuadrado, no, x al cuadrado, no, solamente 4, u sub alfa, igual a 0, entonces, aquí lo que nos va a quedar, es 4x cuadrado, factor común de, u alfa alfa, más, u beta beta, igual a, pasando esto al otro lado, sería 2, u sub beta, y, tendríamos entonces, esto, u sub beta, entre 2x cuadrado, pero, antes de escribirlo, como x cuadrado, pues, yo puedo usar, en realidad, una expresión, en términos de beta, entonces, en lugar de escribir, 1 sobre 2x cuadrado, voy a escribir, 1 sobre, menos, 1 sobre 2, por menos beta, o sea, menos 1 sobre, 2 beta, y, ahí está, la, aquí está la, forma canónica, la forma canónica de, la EDP, elíptica, de la misma forma, que nosotros le esperábamos, que era, la suma de 2, ok, y, vamos a ver, esta, se podría resolver, y, la cuestión es que, va a depender bastante, yo diría que, tal vez, aplicándole variables separables, porque, yo puedo dejar, todo lo respecto a beta, a un lado, y todo lo con respecto a alfa, al otro, pero, como este, esta U, depende tanto de alfa, como de beta, seguramente, lo que puedo utilizar ahí, es una, separación de variables, en términos del producto, entonces, eh, bueno, igual, como no nos ajusta el tiempo, para hacer otro ejercicio completo, vamos a quedar muy ajustados, pues, vamos a intentar incursionar, a ver si podemos resolver esto, si no, pues, va a quedar como para, trabajo propio, pero, vamos a dedicar un ratito, a ver si podemos resolver, ok, entonces, la idea era esto, hasta aquí, en sí, llegaría la clase, esto de acá abajo, es extra, entonces, es menos, uno sobre dos beta, U sub beta, menos, U sub beta beta, entonces, vamos a suponer, vamos a buscar una solución, de la forma, en, U igual a, F de alfa, por G de beta, entonces, eso nos va a quedar, F, mi prima de alfa, por G de beta, igual a, menos, uno sobre, dos beta, y, F de alfa, por, G prima de, beta, menos, F de alfa, por G prima de beta, y esto debería ser igual, bueno, todavía no, porque no lo he despejado, y pues, ahora divido entre, G de beta, y entre F de alfa, y me queda, F prima de alfa, entre, F de alfa, menos, uno sobre dos beta, G prima de beta, si, de hecho al menos, lo voy a sacar mejor, más, G prima de beta, y todo esto, dividido entre, G de beta, y esto si, lo puede igual, igualar a una constante lambda, para hacer la separación, entonces, que sucede aquí, pues, que nosotros, dependiendo del, signo de lambda, vamos a tener diferentes soluciones, para F, y aquí, me estoy adelantando un poquito, el capítulo 7, donde realmente, es donde vamos a ver, separación de variables, variables, y, pues, ahí vamos a, vamos a verlo, un poquito más detalladamente, pero, en sí, lo que tocaría ahora, sería, analizarlo, en tres casos, el primer caso, cuando lambda, es positivo, entonces, en ese caso, nosotros escribimos, en lugar de lambda, entonces, utilizamos lambda cuadrado, no ponemos lambda, igual a lambda cuadrado, para no generar una ecuación, simplemente, empezamos a resolver, utilizando, lambda cuadrado, entonces, esto nos queda, que, la segunda derivada, de F, con respecto a alfa, es igual a, F de alfa, por, lambda cuadrado, y, pues, de aquí, tenemos una ecuación diferencial, ordinaria, de segundo orden, con coeficientes constantes, donde la variable, es aquí, F, F de alfa, entonces, esta tiene ecuación auxiliar, R cuadrado, menos lambda cuadrado, igual a cero, entonces, R es igual a, más o menos lambda, entonces, y, de aquí nos queda, que F de alfa, es igual a, a por e a la, lambda alfa, más b, por e a la, menos lambda alfa, y luego hay que resolver la otra, que esa podría estar, un poco más compleja, vamos a ver, la ecuación sería, G' con respecto a beta, menos, no, menos no, sería más, porque el menos, lo voy a pasar al otro lado, junto con el G de beta, entonces, más, 1 sobre 2 beta, G' de beta, y, quedaría más, lambda cuadrado, porque, este lo voy a sustituir, por lambda cuadrado, recordemos eso, por G de beta, y cuando lo paso al lado izquierdo, queda positivo, porque también mandé el negativo, que está acá, ok, entonces, aquí, esta sí está un poco más compleja, porque no tenemos coeficientes constantes, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, que se me escuche el sin, bueno, más allá de resolverlo ahorita, me interesa que veamos los casos, va a quedar pendiente, cómo resolver esto, así que tenemos tarea todos, más que todo, para ver qué tal, analicemos, aquí vamos a dejar unos puntos sustentivos, para que continúe, el caso 2, que es cuando lambda es igual a 0, en este caso, pues, nos queda segunda derivada de f, de alfa igual a 0, entonces, f de alfa es simplemente, a por alfa más beta, y la otra nos quedaría, g' de beta, más 1 sobre 2 beta, g' de beta, g' de beta, igual a 0. y este es un cambio, y si yo hago un cambio de variable, y digo, o sea, h de beta, igual a g' de beta, h de beta, si yo derivo con respecto a beta, esto me queda, h' de beta, más 1 sobre 2 beta, h de beta, igual a 0, y esta es una ecuación diferencial, de primer orden, de variables separables, entonces, y, aquí me va a quedar, h' de beta, entre, h de beta, porque voy a pasar este al otro lado, y luego mandarlo a dividir, y me va a quedar, 1 entre 2, beta negativo, entonces, de aquí nos va a quedar, que h de beta, es igual a, e a la, vamos a ver, primero, mejor voy a poner logaritmo, de esto, y luego integramos este lado derecho, con respecto a beta, eso es menos 1 medio, logaritmo de beta, entonces, y más c. Entonces, de aquí nosotros, ese borrito lo voy a poner, de aquí nosotros, podemos expresar, a h de beta, aquí voy a subir este exponente, esto como exponente del beta, entonces, nos va a quedar, una constante c, por beta a la menos 1 medio, y esa es la, esa sería h. Interesante, sería bueno, terminar de comprobarlo, mencioné el San, que en la anterior, aparentemente, solución son, los polinomios de, de Vessel, habría que, dar una leída, a ver si cuadra, la ecuación diferencial, en ese caso, pues, habría que, expresarlo, en términos de ellos, en este caso, se puede resolver, y, bueno, entonces, ok, aquí resolvimos, para h, que sería, g prima, g prima, de beta, igual a c, por beta, a la menos 1 medio, entonces, esto de nuevo, es una ecuación diferencial, de primer orden, de variables separables, de hecho, ya están separadas, entonces, si yo, integro aquí, me va a quedar, g de beta, y sería, la integral de esto, que sería, y vamos a ver, es, 2 por c, por beta, a la 1 medio, y pues, podemos dejar a g, entonces, como, una constante d, por beta, a la 1 medio, y pues, como pudimos encontrar, ambas, en este caso, pues, la solución, u de, todavía, alfa y beta, sería igual a, a por alfa, más b, por todo esto, d por, beta, a la 1 medio, que lo podemos simplificar, como, damos el de a asterisco, que sería, a por d, alfa, beta, a la 1 medio, más, b prima, o b asterisco, por, y beta, a la 1 medio, que si retornamos, los cambios de variable, lo que nos quedaría, sería, alfa era 2y, entonces, pongámosle, ya no me, ya no me quedan símbolos, alfa borrito, por y, y beta a la 1 medio, es x, y aquí, me quedaría, entonces, el mismo, beta asterisco, por x, entonces, así nos quedaría, la solución, después de tanto, en el caso, de que lambda, fuese igual a cero, y todavía falta, el caso, en el que lambda, es, es negativo, sustituyéndolo, en lugar de x, en lugar de lambda, poniendo menos, lambda cuadrado, acá arriba, la única variación, sería que, esta primera, ya no serían exponenciales, sino que sería, en términos de senos, y cosenos, y, esta de aquí, quedaría, con un signo menos aquí, así que prácticamente, tenemos el mismo problema, entonces, habría que ver, si también se ajusta, a los polinomios de Bessel, en ese caso, pero bueno, entonces, así habría que resolverlo, todo, igual, si ahorita no se entendió, muy bien, lo que hicimos, con esta última parte, a pesar de que, medio lo empezamos a ver, ya en parcial, vamos a dedicar, a parte del segundo, a analizarlo, más detenidamente, en problemas, más específicos, pero, pues, ya que teníamos, unos 10 minutos, pues intentamos resolverlo, y, hasta aquí llegamos, ya luego vamos a ir viendo, quedamos con unas cositas pendientes, ver si se puede resolver así, y así como lo dijo Yoxan, y la otra sería con signo menos, aquí, para el caso 3, las clases, si ahorita las voy a, voy a empezar a subirlas, y las pizarras, no solo de la de hoy, sino de los días anteriores, voy a empezar a subirlas también, todas, para que hoy, hoy estén, entonces, no sé si hay alguna pregunta, que quieran hacer, sobre todo, antes de esta parte, de lo de variables separables, porque ahí todavía estamos, yendo un poquito más adelante, pero, sobre lo anterior, ¿habrá alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, en este lado. Ok. Dígame. Que usted, la mayoría de los cambios, después de aplicar reglas a la cadena, los hace directos, ¿verdad? O sea, no lo hace por paz, sino que a algunos se los salta, porque ahí es donde me perdió un poco. ¿En qué parte? No, o sea, generalmente, donde usted hace los cambios, ya pues, que de repente, creo que usted salta algunos pasos, pero queda un poco confundido. Ok. Pero sería más que todo, cuando saco estas parciales, digo yo, o. Sí, correcto. Ok. Sí, es que aquí ya las voy haciendo, más que todo, con el árbol. Ya viendo el árbol, ya me acostumbraba, a irlos haciendo directos, pero, está bien, podemos, irlo viendo, o irlo escribiendo, paso por paso, para que sea más claro. Entonces, sí, agradezco el comentario, para tenerlo en cuenta. Ok. ¿Alguien más? Me había dicho que tenía una pregunta, o una duda. Sí, yo, profesor, en la parte que hizo, abajo, si puede bajar la pizarra, por favor. para. Ahí donde tiene un medio de beta, por, la parcial de beta, porque dijo que dependía de alfa y de beta, al mismo tiempo, eso fue lo que no me quedó claro. Ah, ok, eso fue aquí abajo, ¿verdad? Cuando les dije que podíamos, hacerlo por variables separables, o en qué parte, o acá arriba. Sí, ahí cuando dijo que podíamos hacerlo por variables separables, pero que había que dejar, eso es. Sí, lo que pasa es que, cuando uno tiene la función u, esa aquí depende de alfa y de beta, y aunque yo la derive respecto a beta, pues, sigue dependiendo en general de alfa y de beta. Entonces, a pesar de que yo tome las derivadas. Ok. Excelente, eso les va a dar la interacción. Listo. Ok. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Y fíjese que tengo una pregunta, pero no tanto de la clase, sino que a nivel de la universidad en general. Dígame. Es que estaba anotando que tiraron un listado a la página de la universidad de que los docentes ya los iban a empezar a vacunar, entonces no sé si hay algún comentario respecto al, no sé, al retorno de clases presenciales. Pues, sí, yo estoy viendo esta situación y no estoy seguro de hasta qué punto eso conlleve a un regreso a presencialidad, pero podríamos decir que es un primer paso. No sé cuántos pasos hagan falta, pero sí es un primer paso en esa dirección. Igual, siempre mi opinión ha sido que en términos de de retorno a la presencialidad, primero vamos a empezar a observar unas cuantas secciones piloto, seguramente con un menor número de estudiantes que vayan retornando así poco a poco. Entonces, siento que todavía faltan varios pasos, pero sí podría ser una primera etapa. eso es lo más que puedo decir porque no tengo mucha información. ¿Cuándo considera este de nuevo función? No sabría decirle. Es que eso está complejo. Yo diría que este año no, definitivamente, pero tal vez empezando el otro podrían aparecer esas secciones que les digo yo que serían piloto o algo así. Pienso yo. Ojalá sea antes, pero eso es lo que yo más o menos pienso. Pero la idea por los momentos, ¿verdad, licenciados? Bueno, a los que se manejen, que a los docentes, sí, el personal administrativo se les va a vacunar, ¿verdad? Sí. Y con respecto a los alumnos, porque también habían, bueno, esos ya son rumores, ¿verdad? No es nada oficial de que también tenían intención de vacunar a los alumnos. O que de eso lo único que sé es que a los que son del área de la salud, de esos incluso, no sé si ya los vacunaron incluso, pero esos del área de la salud sí estaban incluidos porque se consideraba de primera línea. De ahí los demás, sí, no sé cómo lo vayan a tomar, pero es un poquito más complejo porque en sí todos los trabajadores de la universidad se les deduce para el seguro. Entonces, eso ya es como por de cierta manera los trabajamos, tenemos y el que estamos aportando al seguro, entonces como por ahí se consiguieron, entonces es como lo merecíamos de cierta manera por la aportación. Entonces, con el caso de los estudiantes debería de gestionarse, pero ahí sí no sé cómo seguir el proceso. entonces, bueno, ahorita sí me pasé un poquito de la hora y tengo pendiente una una situación con un estudiante que me piten una pregunta, entonces lo voy a tener que dejar y listo, entonces, bueno, si toman el campus, pues podría ser una forma de protesta, pero en este caso habría que ver cómo se va desenvolviendo. Digo que poco a poco va llegando a todo. Y bueno, y creo que bueno que que bueno en el caso de Luis que él es la madre también de la emocionada, entonces, bueno, ahí vamos poco a poco. Por ahorita los dejo porque tengo algo pendiente. Feliz tarde. Feliz tarde, Luis. Feliz tarde, Luis. Gracias. Gracias.